aquí comienza desde el balcón literario tejer palabras para cobijar momentos en familia estrategia de difusión de los programas del plan municipal de lectura de escritura y oralidad de funsa cundinamarca hoy con voz en vuelo literaturas funzanas de la escuela literatura del centro cultural bacatá porque en funsa ciudad líder la literatura nos libera bienvenidas y bienvenidos damos la bienvenida a nuestros oyentes en este espacio el podcast de la escuela de literatura del centro cultural bacatá voz en vuelo literaturas funzanas un lugar para escucharnos y acompañarnos durante estos momentos en familia en medio de esta coyuntura mundial nuestros 14 procesos de educación informal en el arte literario no se han detenido continuamos de manera virtual hoy estamos con ustedes transmitiendo desde nuestros hogares y cumpliendo con las medidas de prevención cindy martínez docente de los talleres lite aventuras de la tierra a la luna literatura universal y comprensión y redacción de textos andrés uzatama docente de los talleres cantos nanas y arrullos cuenta que te cuento un rato garabato e imagen y palabra jorge balbuena docente de los talleres cartografías del silencio programa para oradores punza para contar y leer e investigar para la academia y quien les habla aure garcía fontecha coordinadora de la escuela de literatura y docente del círculo de la palabra femenino y del seminario los oficios de la escritura junto al resto del equipo saludamos a todos nuestros estudiantes de los 14 procesos de formación y a toda nuestra comunidad en funza y municipios aledaños que sabemos nos están siguiendo y apoyando porque en funza ciudad líder la literatura nos libera hoy en voz en vuelo literatura es funzana hablaremos sobre los mundos fantásticos o los mundos que permite la fantasía en conmemoración a la efeméride del 2 de septiembre de 1973 del fallecimiento del autor británico john ronald tolkien fallecido en ese momento con 81 años aprovechamos esta ocasión entonces para rendirle homenaje al escritor poeta filólogo lingüista y el profesor universitario conocido principalmente por ser el autor de las novelas clásicas de fantasía heroica el hobbit el silmarillion el señor de los anillos después de su muerte el tercer el tercero de sus hijos publicó una serie de obras basadas en las amplias notas y manuscritos en inéditos de su padre entre ellas estaba el silmarillion y los ojos de urín estos libros junto con el hobbit y el señor de los anillos forman un cuerpo conectado de cuentos poemas historias de ficción en idiomas inventados con ensayos literarios sobre el mundo imaginado llamado harta y más extensamente sobre uno de sus continentes conocido como la tierra media si quisiéramos definir un poco de dónde viene ese vocablo fantástico tendríamos que tener en cuenta su ambigüedad y también cómo ha ocasionado también algunas discusiones desde la crítica literaria y desde la historiografía de la literatura en general si lo vemos como un sustantivo lo fantástico es una noción que nos remite a una categoría estética cuyas manifestaciones concretas son múltiples dentro de distintas artes como lo son la pintura la música el cine y por supuesto la literatura si vemos lo fantástico como un adjetivo nos permite hablar más bien de una literatura donde se expresa lo fantástico una categoría estética pero también una categoría vinculada a lo imaginario y a las estructuras del inconsciente ya sean individuales o colectivas dentro de un ámbito cultural y social puede decirse entonces que lo fantástico es una visión de la realidad si se prefiere una percepción de la realidad fundamental que nos aproxima a lo simbólico y que nos une por sus raíces a lo sagrado lo fantástico entonces no sería un género sino una manera de ver de sentir y de imaginar lo que se encuentra en todas las oralituras y en todas las literaturas del mundo la literatura fantástica será entendida entonces también como una manifestación de la ruptura del orden social partiendo de que establece una ruptura con el orden de las creencias está ligada desde su origen a las oralidades a las oralituras también con la recitación de versos de carácter sagrado o épico también dedicados a dioses a comprender cómo funcionaba el mundo de los dioses a explicar también y a celebrar las gestas de los guerreros las obras el castillo de otranto escrita por walpole en 1764 y el diablo enamorado escrita por casuti en 1777 son consideradas como las primeras obras las primeras novelas fantásticas llevadas a la literatura algunos autores románticos como hoffman y el mismo edgar a lampo cultivaron este género otorgándole a sus a sus escritos fantásticos un matiz de terror lo que presagiaría un poco el grado de las obras fantásticas otros hitos en la historia de la literatura fantástica son frankenstein o el moderno promoteo de marie shelley de 1818 drácula de bramstocker de 1897 y el extraño caso del doctor jekyll y mr hyde escrita por stevenson en 1886 con el final del siglo 19 y el inicio del siglo 20 en medio de algunas situaciones políticas algunos escritores deciden también regresar a la lo que llamaríamos literatura mitológica y fortalecer un poco más este género de la literatura fantástica hablamos de lovecraft también de ducan son autores que introdujeron el tema de los fenómenos sobrenaturales ya no como un inquietante misterio sino también como un elemento filosófico que puede ser explicado con naturalidad en el mundo claramente no podemos dejar por fuera la influencia latinoamericana sobre todo el género fantástico hablamos concretamente del realismo mágico y de la influencia que hubo en el boom latinoamericano con autores como jorge luis borges que aunque es considerado predecesor de este movimiento también tiene algunos cuentos conectados con estos temas comunes entre lo onírico los sueños los laberintos la relación con la filosofía las bibliotecas los elementos como los espejos autores ficticios y algo de mitología europea también hablaremos obviamente de gabriel garcía márquez y su influencia con la novela sobre todo cien años de soledad donde se mezcla esta idea del movimiento del realismo mágico con expresiones desde lo poético y desde lo narrativo el movimiento de la literatura fantástica literatura maravillosa también ha venido siendo siendo influenciado muchísimo por el sector editorial un sector que se ha fortalecido bastante sobre todo en la segunda mitad del siglo 20 y la primera del 21 donde se rescatan grandes autores de la literatura fantástica y se crea este género de las sagas juveniles o la literatura fantástica juvenil aunque hemos explicado que es una definición un tanto imprecisa se enmarca desde los intereses también de el sector editorial el señor de los anillos esta obra de tolkien a quien homenajeamos el día de hoy ha influenciado de tal manera toda la literatura fantástica posterior que podría considerarse como la madre de todas las sagas juveniles del siglo 20 el señor de los anillos no es sólo una novela con personajes y lugares de fantasía sino que es un universo entero en donde se incluye los elementos de la geografía lenguas inventadas por el mismo autor que como escuchamos anteriormente además era lingüista y filólogo algunas razas también se ven dentro del universo de esta obra e historias propias de cada uno de los personajes tolkien desarrolló este universo entero mucho más de lo que se puede entrever en sus novelas estableciendo las bases para la literatura fantástica de los años venideros septiembre el acompañamiento musical para nuestro podcast del día de hoy estará a cargo de los funzanos brian donato y la agrupación huayquipura huayquipura nos estará acompañando con una intervención musical de reggae fusión una canción que se llama ojos de jaguar y después escucharemos a brian donato en una versión rock pop de una canción llamada pasión huapuchera ambas canciones aparecieron en el disco un canto afunsa 2 publicado en el 2012 por el centro cultural bacata iniciamos así entonces nuestro podcast de mundos fantásticos hoy con nuestras tres secciones infantil poesía y narrativa bienvenidas y bienvenido un saludo para toda la comunidad del municipio afunsa mi nombre es andrés usatama docente de la escuela de literatura hoy con nuestro tema de la fantasía rindiéndole homenaje a john ronald renault tolkien más conocido como jrr tolkien nació el 3 de enero del año de 1892 en una población sudafricana llamada bluenfontein su padre el trabajador bancario arthur rubel tolkien era un ciudadano británico que había decidido marcharse a probar fortuna en sudáfrica a fines del siglo 19 allí se casó con marvel sunfield mujer que también poseía la nacionalidad británica en el año de 1895 cuando el pequeño ronald como así le decían en su familia contaba con tres años de edad se trasladó con su madre de nuevo al reino unido por motivos de salud su padre que permaneció trabajando en el país africano falleció pronto en el año de 1896 al igual que su madre quien murió en el año de 1904 a causa de un coma diabético el joven tolkien siempre sintió inclinación por el estudio del lenguaje el folclor y la mitología acostumbrado a crear desde niño idiomas propios que compartía con sus primos y su hermano menor hillary arthur quien había nacido en el año de 1894 recibió educación católica en el king edward school y en el san philips grammar school tras la muerte de marvel ronald y hillary crecieron con su tía beatriz en duchess rod en donde conoció a edith brand con quien se casó en el mes de marzo de 1916 tolkien estudió en la universidad de osford recibiendo excelentes calificaciones en lengua y literatura inglesa acudió a combatir en la primera guerra mundial en donde sufrió la llamada fiebre de la trinchera en su convalescencia comenzó a trabajar en el sinmalidium texto que vio la luz póstumamente cuando su hijo christopher publicó el trabajo en la década de los 70 el principio de esta obra se inicia con el libro de las historias perdidas en el año de 1917 nació su primer hijo al que llamó john dos años después trabajó con un profesor freelance de la universidad de osford más tarde se trasladó al etc en donde impartió clases de lengua inglesa en 1920 nació michelle su segundo hijo posteriormente vendría christopher nacido en 1924 y priscila su única hija que nació en el año de 1929 en el año de 1925 tolkien había regresado a la universidad de osford en donde conoció a cs lewis uno de sus mejores amigos y confidentes literarios ambos junto a gente como owen barfield y charles williams formaron el grupo de inklings que mantenía animadas tertulias en un pub llamado beer and baby lewis con quien compartió su afición por los mitos y las leyendas especialmente los relativos a la época medieval también se convirtió en un afamado escritor como sus célebres crónicas de narnia en su faceta de editor tolkien sacó a la luz el sir gaya y el caballero verde en 1925 un texto anónimo del siglo 14 ambientado en la corte de camelot en los años 30 publicó diferentes estudios críticos como el beau full en 1936 el hobbit en 1937 se proyectó como un cuento escrito para sus hijos esta historia se engrandeció con su desarrollo en el posterior el señor de los anillos publicado en 1954 la comunidad del anillo y las dos torres libros con tanta influencia del catolicismo como de las mitologías nórticas en 1955 apareció el retorno del rey esta obra magna situada en el mundo mitológico épico y fantástico basada en la clásica confluencia entre el bien y el mal se convirtió en un éxito literario y un objeto de culto sin precedentes fue llevada al cine por el neozelandés peter jackson en una trilogía cinematográfica iniciada en el año de 2001 más tarde jackson también adaptó el hobbit en el año de 1959 tolkien abandonó la docencia y en 1968 trasladó su residencia a pool en warm out tres años después falleció su esposa edith tolkien murió en vermont el 2 de septiembre de 1973 está enterrado en el cementerio de wolvercott oxford en vida además de los títulos citados el autor británico nacido en sudáfrica publicó también el poemario las aventuras de tom bombaldi en 1962 árbol y hoja en 1964 libro con el ensayo sobre los cuentos de hadas y el relato hoja de nigel y entre otras publicaciones el cuento el herrero de mutton mayor en 1967 tras su fallecimiento se editaron diversos libros que agrandaron el legado dentro de la fantasía heroica entre ellos los de la historia de la tierra media en el año de 2007 su hijo christopher editó de nuevo el libro que su padre llamó el hijo de purín en el que se narra la historia ambientada en la primera edad de la tierra media más tarde publicó la leyenda de sigur y gurú en 2009 poema épico basado en la edad poética con posterioridad con edición de berlin filger apareció la historia de cuyerbo del 2015 libro protagonizado por un niño huérfano con poderes sobrenaturales en 2016 se editó el ensayo a secret bis que transcribió una conferencia dada por tolkien en 1931 en el 2017 apareció la novela berenz y lutein con el protagonismo de elfos que más tarde formó parte de el silmarillion en el año 2018 se publicó la caída de gordolín historia de la tierra media con centro en el conflicto entre morgodot y ulmon este libro fue editado en el año de 2019 en español por la editorial minotaur la figura de tolkien ha sido objeto de diversos libros bibliográficos uno de ellos es jrr tolkien una biografía del año 1977 escrita por humphrey carpenter las aventuras han sido uno de los temas preponderantes en la obra literaria de tolkien y para ambientar un poco desde los niños vamos a escuchar la narración del cuento peter pan en la voz de violeta susatama del taller cuenta que te cuento soy violeta violeta susatama le voy a contar la historia de peter pan había una vez una niña y había escoltado la noche había llegado peter pan debajo de su almohada había unas hojitas que se le habían caído a él después después se la tejió a él llegó campanita y despertó la hermana a sus hermanitos después campanita le dio polvo mágico después fueron a una isla volando llegaron a la isla y se contaron con garfio hubo una batalla y peter pan le ganó garfio se rendió y peter pan le había ganado corinca de cuentos de acabado hola habla Cindy Martínez soy docente de la escuela de literatura del centro cultural bacatá y hoy en voz en vuelo estamos hablando sobre mundos fantásticos y cuando hablamos de fantasía pues claro que tenemos que hablar de tolkien y bueno pues lo recordamos con mucho cariño todos aquellos a quienes nos encanta la fantasía es por eso que hoy quiero compartir con ustedes un fragmento de el texto del texto del hobbit de tolkien y bueno este texto inicia con los símbolos de las runas y luego sigue el siguiente texto esta es una historia de hace mucho tiempo en esa época los lenguajes eran bastante distintos de los de hoy las runas eran letras que en un principio se escribían mediante cortes los enanos o incisiones en madera piedra o metal en los días de este relato los enanos las utilizaban con regularidad especialmente en registros privados o secretos si las runas del mapa de thor son comparadas con las transcripciones en letras modernas no será difícil reconstruir el alfabeto adaptado al inglés actual y será posible leer el título rúnico de esta página desde un margen del mapa una mano apunta a la puerta secreta y debajo está inscrito entonces aquí viene otro enunciado rúnico y luego las dos últimas runas son las iniciales de thor y train las runas lunares leídas por el ron eran bueno y aquí aparece otro texto rúnico y luego sigue en el mapa los puntos cardinales están señalados con runas con el este arriba como es común en los mapas de los enanos y han de leerse en el sentido de las manecillas del reloj este sur oeste norte una tertulia inesperada en un agujero en el suelo vivía un hobbit no un agujero húmedo sucio repugnante con restos de gusanos y olor a fango ni tampoco un agujero seco desnudo y arenoso sin nada en que sentarse o comer era un agujero hobbit y eso significa comodidad tenía una puerta redonda perfecta como un ojo de buey pintada de verde con una manilla de bronce dorada y brillante justo en el medio la puerta se abría a un vestíbulo cilíndrico como un túnel un túnel muy cómodo sin humos con paredes revestidas de madera y suelos enlosados y alfombrados provistos de sillas barnizadas y montones y montones de perchas para sombreros y abrigos el hobbit era aficionado a las visitas el túnel se extendía serpenteando y penetraba y penetraba bastante pero no directamente en la ladera de la colina la colina como la llamaba toda la gente de muchas millas alrededor y muchas puertecillas redondas se abrían en él primero en un lado y luego al otro nada de subir escaleras para el hobby dormitorios cuartos de baño bodegas despensas muchas armarios habitaciones enteras dedicadas a ropa cocinas comedores se encontraban en la misma planta y en verdad en el mismo pasillo las mejores habitaciones estaban todas a la izquierda de la puerta principal pues eran las únicas que tenían ventanas ventanas redondas profundamente excavadas que miraban al jardín y a los prados del más allá camino del río este hobbit era un hobbit acomodado y se apedillaba bolsón los bolsón habían vivido en las cercanías de la colina desde hacía muchísimo tiempo y la gente los consideraba muy respetables no sólo porque casi todos eran ricos sino también porque nunca tenían ninguna aventura ni hacían algo inesperado uno podía saber lo que diría un bolsón acerca de cualquier asunto sin necesidad de preguntárselo esta es la historia de cómo un bolsón tuvo una aventura y se encontró a sí mismo haciendo y diciendo cosas por completo inesperadas ¿qué cosas inesperadas creen ustedes que hizo este bolsón? bueno pues lo pueden leer en el libro del hobbit o también pueden ver las distintas películas que se han adaptado a estos libros así que los invito a acercarse tanto a la lectura como al cine para descubrir estos mundos fantásticos que Tolkien creó para todos sus lectores quédense con nosotros en voz en vuelo literaturas punzanas un espacio para la creación el encuentro con el lenguaje y la comunicación entre lectores y escritores acompáñenos todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde por este medio si usted quiere vincularse a alguno de los 14 talleres que ofrece la Escuela de Literatura del Centro Cultural Bacatá puede escribir un correo electrónico a ccbfunsaliderliteratura.com tenemos oferta para todas las edades con programas que fortalecen la formación en lectura, escritura y oralidad recuerde también si usted quiere hacer parte del banco de audios de nuestro programa voz en vuelo literaturas punzanas contarnos una historia, un cuento, una crónica, una poesía o simplemente realizar una lectura en voz alta para nuestra comunidad puede enviarnos un correo electrónico a través del mismo medio ccbfunsaliderliteratura.com porque en Funza Ciudad Líder la literatura nos libera Fuerza Natural Fuerza Natural para mi gente bailar somos de Funza hijos del sol porque somos de la gente que quiere vivir tú y yo tenemos un mundo que salvar y cuidemos nuestra tierra canto por la vida canto por la tierra canto por el aire canto por la luna y tu amor canto por mis abuelos y su tabaquito canto por mi madre hay por mi ranchito vamos a gozar canto por el ambiente Universo Canto por los niños, canto por el agua y la naturaleza Y por una sonrisa en mi negra Canto por mi pueblo que no quiere guerras Canto por la gente que no tiene fronteras Pa' querer Canto por el condor, miro por los ojos del agua Ojos del agua Ojos del agua Música Quiero verte siempre hermosa Que somos la esencia del saqueza Si somos linajes del sol Caciques, caciques, caciques No yo te vengo a cantar Siete de guapuchero Canta, canta, baila con guauquitura Me gusta ver a mi gente cantar Me gusta ver a mi gente bailar Somos de Pusán Hijos del sol Porque somos de la gente que quiere vivir Tú y yo tenemos un mundo que salvar Canta, canta, baila con guauquita del Hawar. Ojos de Hawar. Muy lujo de 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 Hawar. Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Jorge Balbuena, soy profesor de la Escuela de Literatura del Centro Cultural Bagatá. En esta ocasión dedicada a este tema de los mundos fantásticos, Voz en Vuelo, Literaturas Funzanas, es importante hablar también de la cercanía de los mundos fantásticos con la poesía. Generalmente se tiene un estereotipo, quizá también un paradigma, sobre la poesía solamente como un acercamiento a un yo, a un escenario confesional, personal, íntimo, que es muy recurrente en la poesía, en las letras y en la palabra. Pero en la poesía también existen varias exploraciones, y no son solamente recientes a lo largo de su historia. La búsqueda también de recrear otros escenarios, mundos posibles, hablar desde la referencia a otros escenarios alternos de la palabra, a otras ficciones ya elaboradas, algo que se conoce como la metaficción, como de esa continuidad de otros escenarios ya realizados, previstos, pero que se pueden combinar, que pueden continuar en otra obra de arte, es decir, una novela o una historia de un cuento o una referencia que aparece en un poema o en una pintura o en una sonata, puede después ser vinculada en otro escenario o en otro entorno creativo. Y es una herramienta que es muy recurrente en la literatura y que se puede usar con total libertad, hace par también de la creación, y es poder vincular unas referencias de otras obras dentro de otro escenario y otro oficio, si se quiere, del arte. Tal es el caso del tema que estamos trabajando hoy, que es Mundos Fantásticos, que se ha hecho referencia también a Tolkien, a estos personajes como las hadas, los hobbits, los duendes, que aunque no sabemos con certeza si existen, aunque hay varias apreciaciones sobre ello, existen en la literatura y existen en el imaginario popular, existen como una dinámica constante en nuestros entornos creativos, en nuestros diálogos, en nuestras referencias socioculturales, quizás hasta nuestra memoria colectiva están presentes estos personajes, que provienen de escenarios fantásticos y entornos alternos, pero que están allí constantemente dispuestos para la creación, el uso de la palabra dragón, por ejemplo, en muchos poemas es constante, las hadas, el duende, y frente a ello hay que tener en cuenta que hacen parte ya de un imaginario colectivo, que si bien tienen algún creador, algunas referencias más directas, más enfáticas en algunas películas, las obras y con algunas características se siguen trabajando y siguen siendo parte del oficio creativo. En la poesía tenemos varios ejemplos, incluso el primero de ellos, que es considerado como el primer poema del que se tiene memoria, que es el Gilgamesh o Gilgamesh, un poema donde se recrea también un escenario alterno fantástico, donde Enkidu debe darse la tarea de buscar un remedio para la muerte, algo que solucione el problema de la muerte de su reino, la gente se está muriendo y Enkidu sale a buscar cómo solucionar esto, que aparentemente puede ser una enfermedad, y en ese viaje pues tiene varios encuentros con diversos personajes también que lo confrontan y que vienen a apoyar también esa idea de las diferentes símbolos e imaginaciones que surgían con respecto a esa gran pregunta sobre la vida después de la muerte, la resurrección y esos detalles que en todas las literaturas y culturas han estado presentes. También es importante nombrar los primeros acercamientos literarios, poéticos, desde la épica, desde la apopeya, que se determinan desde la escritura a partir de los cantos. En el caso de la Iliada o la Odisea, que primero fueron poemas épicos, fueron poemas que se escribieron en cantos y asimismo la gente los iba grabando para irlos también llevando de un lugar a otro de forma oral. Y así fue como se fue constituyendo también en la poesía esos recursos que también se usan en la narrativa de la fantasía, la magia, la imaginación, la ficción. Bueno, el libro recomendado hoy en nuestra sección de poesía estamos hablando de los mundos fantásticos, la imaginación, la metaficción en la poesía. Es un libro de Ramón Cote Baraybar, poeta colombiano, que se titula Colección Privada, que fue merecedor del tercer premio Casa de América de Poesía Americana, publicado por la colección Visor de Poesía. Ramón Cote nació en Colombia, Cúcuta, en el año de 1963. Es licenciado en Historia del Arte por la Universidad Complutense. Es autor de cinco libros de poemas. Además, ha publicado el libro Diez de Ultramar, una antología de la joven poesía latinoamericana, que es muy reconocida y un gran referente entre las antologías continentales. Salvo contadas excepciones, las colecciones privadas de arte son en su mayor parte reducidas, obligatoriamente arbitrarias. Pasan de una escuela a otra y de un siglo al siguiente sin el menor remordimiento. Se inclinan por determinados estilos, así como rechazan los restantes con la misma convicción. Los poemas que se reúnen en el libro Colección Privada, de Ramón Cote Baraybar, sobre pintores y pinturas, comparten a su modo las anteriores características, como también insisten en sus mismas obsesiones. Por otra parte, han sido escritos como una ceremonia de restitución, agradecimiento y apropiación, porque solo la poesía nos permite preservar en palabras esas contadas revelaciones que nos visitan a lo largo de nuestras vidas. Según el escritor mexicano Fabio Morávito, al contrario de otros poetas que escriben sobre cuadros, en colección privada jamás se pierde de vista la presencia de la pintura. Es por el respeto hacia las obras que originan estos poemas de donde surge la extraña libertad de la que gozan. Nunca olvidan que un cuadro no es una ventana, sino un cuadro, nada más que un cuadro, y esa renuncia inicial conduce al autor a realizar sus propios y acertados hallazgos. Este es el libro Colección Privada, de Ramón Cote Baraybar, el recomendado de hoy en Voz en Vuelo, que se apropia de los escenarios de otras obras de arte, en este caso de la pintura, para convertir sus pinceladas en versos, para convertir sus óleos y sus técnicas pictóricas en asombro, en magia del lenguaje, en palabras que recorre en diferentes acápites de este libro, también se puede ver como una historia del arte, un museo de palabras que nos permite recorrer con total esplendor la maravillosa vida y los entornos del arte, en este caso basados en la pintura. Un museo en versos, un museo hecho palabras. Comparto con ustedes este poema, que está basado en el cuadro Virgen de la Anunciación de Antonello da Messina. Deja suspendida por un momento más tu mano en el aire, ahora que siento en mi pecho, igual que tú, batir desde el fondo una paloma. Dos. Y llamé, ave de alivio, a ese pliegue que interrumpe en la mitad de tu frente, el recorrido de tu mano, lápiz lázuli, y llamé, ave de alivio, a ese dulce pájaro solitario que parece anticipar, en el borde dividido de tu velo, la noticia alada de la Anunciación. Entonces te llamé, ave de alivio, y desde tu frente viniste volando, a compadecerme por mis ojos ateos. Un saludo a mis compañeros de la Escuela de Literatura del Centro Cultural Bacatá. Soy Victoria Ramírez Ruiz, pertenezco al Círculo de la Palabra Femenina. Hoy compartiré con ustedes la lectura de dos poemas tomados del libro Colección Privada, escrito por el colombiano Ramón Cote Baibar. La joven de la Perla Vermier Suplicantes me miran tus ojos como las olas que en alta mar preguntan entre espumas por sus islas, porque ese beso prohibido que todavía aturde las vocales de nuestros labios me ha condenado para siempre a amarte a distancia y a ti a permanecer en dolorosa lejanía. Antes de iluminar con tu perla la sombra que te reclama y te castiga, te detienes para mirarme por última vez pidiéndome que te haga compañía, como si yo, impedido a este lado del tiempo, pudiera acompañarte, como si tú, atrapada en un cuarto de la vieja ciudad de Delft, hubieras olvidado por completo que únicamente existes para despedirte. Marcel Duchamp Tres equívocos para Marcel Parte de mí Ya Parte de ti Fue en ese preciso momento de la tarde cuando las golondrinas ceden su lugar a los murciélagos. Si lo quieres llamar desamor, es problema tuyo. Yo más bien pensaría que Dios está haciendo un enroque con sus criaturas. En este mismo instante Alguien En algún lugar del mundo Está escribiendo Este mismo poema Quédese con nosotros en Voz en Vuelo Literaturas Funzanas, un espacio para la creación, el encuentro con el lenguaje y la comunicación entre lectores y escritores. Acompáñenos todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde por este medio. Si usted quiere vincularse a alguno de los 14 talleres que ofrece la Escuela de Literatura del Centro Cultural Bacatá puede escribir un correo electrónico a Tenemos oferta para todas las edades con programas que fortalecen la formación en lectura, escritura y oralidad. Recuerde también si usted quiere hacer parte del banco de audios de nuestro programa Voz en Vuelo Literaturas Funzanas Contarnos una historia, un cuento, una crónica, una poesía o simplemente realizar una lectura en voz alta para nuestra comunidad puede enviarnos un correo electrónico a través del mismo medio ccbfunzaliderliteratura arroba gmail punto com Porque en Funza Ciudad Líder la literatura nos libera. ¡Gracias! 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 Funza es y será siempre nuestra historia siempre llena de vida siempre llena de gloria Funza es y será siempre nuestra historia no dejemos que el tiempo se lleve tu pasión y aún no logro comprender en qué momento se olvidó una historia llena de cultura la inolvidable rumba que huía encabezada por bambucos torbellinos y guabinas la cual con chicha remataba de alegrarnos nuestras vidas ¡Gracias! 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 diferentes lenguas, entre ellas las lenguas élficas, en las que hablan los elfos en las distintas obras de la Tierra Media. Como había dicho al principio, pues han sido muchas las adaptaciones, podemos encontrar juegos de vídeo, juegos de roles, podemos encontrar adaptaciones al cine y pues estas adaptaciones al cine son bastante destacadas. La trilogía del Señor de los Anillos, que corresponde a la Comunidad del Anillo, a las dos torres y el retorno del rey. Aprovecha bastante bien la narrativa de Tolkien y de la mitología de la Tierra Media, así como la creación de las lenguas élficas y de todos los personajes fantásticos que aparecen en la obra y además la alimenta con el lenguaje cinematográfico. Podemos ver esos paisajes de Nueva Zelanda, que en realidad están retratando la Tierra Media y además nos presenta en distintas ocasiones los mapas de los libros de Tolkien. En esta trilogía acompañamos a Frodo Bolsón y sus amigos, en toda esta travesía por estas tierras peligrosas que comprenden la Tierra Media, para lograr destruir el anillo y de alguna manera parar el mal que se está apoderando de este territorio. No sé ustedes, pero mi película favorita es El Señor de los Anillos, las dos torres, especialmente porque aparecen los árboles y son cruciales para determinar el rumbo de la batalla. Pero también tenemos la adaptación del Hobbit, que también es una trilogía y está dividida en El viaje inesperado, La desolación de Smug y La batalla de los cinco ejércitos. Tanto en las películas como en la literatura de Tolkien vamos a encontrarnos con dragones, con elfos y con toda una serie de seres fantásticos que viven en la Tierra Media y que compartieron con el hombre también en algunos momentos. Así que tanto la literatura como las películas son bastante bonitas para aquellos a quienes nos gusta la fantasía. Así que si no se han visto ninguna de las trilogías recomendadísimas y también acercarse a los textos de Tolkien para descubrir la Tierra Media, que hace parte un pedacito de todo este reino de fantasía o de lo fantástico. Mitopoeia. Aquel que dice que los mitos son mentiras y por tanto sin valor, aún dichos a través de trompetas de plata. Filomito Amisomito. Mira los árboles y así los denominas. Los árboles son árboles y creciendo es crecer. Caminas por la Tierra y recorres solemne, uno de los globos menores del espacio. Una estrella es una estrella, materia en una bola obligada a seguir un curso matemático, entre lo regimentado, lo frío, lo inane, donde átomos destinados son heridos a cada momento. Por mandato de voluntad que obedecemos, como debemos, pero sólo oscuramente, aprehendidos. Grandes procesos ocurren, el tiempo se desenvuelve, desde oscuros orígenes hasta metas inciertas. Como cuando en una página sobrescrita y sin clave, con letras y pinturas de variados matices, una innúmera multitud de formas aparece. Algunas torbas o débiles o hermosas o raras, extrañas entre ellas, excepto las emparentadas. Como un remoto orijo, mosquitos, piedra y sol. Dios hizo las rocas pétreas, las plantas arbóreas, la tierra telúrica, los astros estelares, las criaturas homúnculas que andan por la tierra, con nervios que el sonido y la luz estremecen. Los movimientos del mar, el viento en las ramas, hierba verde, la lenta rareza de las vacas, el trueno y el relámpago, pájaros que giran y gritan, el barro que sale del barro a vivir y a morir, todo debidamente registrado, imprimiendo. Los pliegues cerebrales, con marcas distintas. Sin embargo, los árboles no son árboles, hasta que se los nombra y se los mira. Y nunca así se los nombra, hasta que aparecen quienes despliegan el complicado aliento del lenguaje, débil eco y oscura imagen del mundo. Pero ningún registro ni fotografía, siendo adivinación, juicio y carcajada, reproduce a aquel de agitado interior por hondos movimientos admonitorios, emparentados con la vida y la muerte de los árboles, las bestias, las estrellas, cautivos libres que socavan barrotes de sombra, extrayéndolo ya conocido de la experiencia y apartando la vena del espíritu. De ellos mismos sacan grandes poderes y mirando atrás contemplan a los elfos que trabajan en las sutiles forjas de la mente y la luz y oscuridad entretejidas en telares secretos. No ve ninguna estrella quien no ve ante todo hebras de plata viva que estallan de pronto como flores en una canción antigua, que el eco musical desde hace tiempo persigue. No hay firmamento, solo un vacío o una tienda enjollada, tejida de mitos y adornada por elfos, y ninguna tierra, sino la matriz de donde todo nace. El corazón del hombre no está hecho de engaños y obtiene sabiduría del único que es sabio y todavía lo invoca. Aunque ahora exiliado, el hombre no se ha perdido ni del todo ha cambiado, quizá conozca la desgracia, pero no ha sido destronado, y aún lleva los harapos de su señorío, el dominio del mundo con actos creativos, y nunca adora al gran artefacto, hombre subcreador, luz refractada a través de quien se separa en fragmentos de blanco, de numerosos matices y continuándose sin fin, en formas vivas que van de mente en mente. Aunque hayamos puesto en los agujeros del mundo elfos y duendes, aunque hayamos levantado dioses y casas de la oscuridad y de la luz, y sembrado la semilla del dragón, era nuestro derecho, usado bien o mal. El derecho no ha decaído, aún seguimos la ley por la que fuimos creados. Este es un fragmento, el inicio del poema Mitopoeia, que me parece sintetiza bastante bien lo que va a abordar Tolkien en su ensayo Árbol y Hoja, que tiene que ver con la defensa de los seres fantásticos, que por supuesto tiene que ver con los cuentos de hadas y con todo lo que se concebía en la época y que todavía queda como esa concepción de lo mítico como algo falso, como algo falaz, como algo sin importancia. Entonces Tolkien nos hace ver el mito desde otra perspectiva. Los estudios sobre los mitos han sido numerosos, entre ellos recordemos el de Joseph Campbell, el héroe de las mil caras, recordemos el texto de Eliade, el mito del eterno retorno. Estudiar los mitos y los cuentos de hadas nos dan unas luces tremendas, no solo para el estudio literario, sino también para la humanidad misma, para dar un poco respuesta a qué es eso de lo humano, porque parece que se da por sentado, pero realmente es una pregunta que sigue abierta y que bueno, de la mano de la literatura podemos ir respondiendo también. Hola, mi nombre es Javier Sofía Álvarez Castellanos, tengo 12 años, pertenezco al taller de La Tierra en la Luna y voy a compartirles un entayo de Tolkien, Cuentos de Hades, en el mundo secundario. Naturalmente que los niños son capaces de una fe literaria cuando el arte del escrito de cuentos es lo bastante bueno como para producirla. A esta condición de la mente se le ha denominado voluntaria suspensión de la incredulidad, cuando parece que esa sea una buena definición de lo que ocurre. Lo que verdaderamente sucede es que el invento de cuentos demuestra ser un latínio subcreador, construir un mundo secundario en el que tu mente puede entrar dentro de él, lo que se relataba es verdad, está en consonancia con las leyes de ese mundo. ¿Crees en él? Pues, mientras estás, por decirlo, dentro de él, cuando surge la incredulidad, el hechizo se quiebra, ha fallado la magia o más bien el arte, y vuelve a situarse en un mundo primario contemplando desde afuera el mundo secundario que no cuajó. Si por benevolencia o por las circunstancias te ves obligado a seguir en él, entonces habrás de dejar suspensa la incredulidad o sofocarla, porque si no, ni tus ojos ni tus oídos lo soportarán. Pero esta interrupción de la incredulidad solo es un sucedáneo de la actitud auténtica, un subterfugio del que echamos mano cuando desconocemos con juegos o imaginaciones, o cuando con mayor o menor buena gana tratamos de hallar posibles valores de la manifestación del arte a nuestro oficio fallido. Gracias. Así hemos llegado al final de nuestro podcast del día de hoy, Voz en Vuelo Literaturas Funzanas. Estuvieron con ustedes nuestros docentes Cindy Martínez, Andrés Usatama, Jorge Balbuena y quien les habla, Aura García Pontecha. En este, el podcast de la Escuela de Literatura del Centro Cultural Bacatá. Espérenos por este medio todos los miércoles a las 4 de la tarde promoviendo las medidas de prevención y autocuidado desde nuestros hogares. Porque en Funza Ciudad Líder, la literatura nos libera. Hasta pronto. Aquí termina, desde el Balcón Literario. Tejer palabras para cubijar momentos en familia. Estrategia de difusión de los programas del Plan Municipal de Lectura, Escritura y Oralidad de Funza Cundinamarca. Hoy con Voz en Vuelo Literaturas Funzanas de la Escuela de Literatura del Centro Cultural Bacatá. Porque en Funza Ciudad Líder, la literatura nos libera. Hasta pronto.